Queríamos informar a toda la comunidad y más que nada, todos tienen de público conocimiento de lo que está pasando en Jujuy por el tema de la luz. Entonces vamos a realizar una campaña solidaria que se va a llamar desde Ushuaia hasta nuestra quebrada de toda la quebrada, sería la parte de Volcán, Bárcena, Tumbaya, en ese lugar donde la gente quedó sin nada. Entonces más que nada llamamos a la solidaridad para que nos acompañen, para que podamos colaborar y el espacio donde se van a recibir las cosas va a ser en Puerto Español 1070 en el horario de 15 a 20 horas de lunes a viernes. Así que para mayor información pueden llamarnos al 1541-1858. ¿Hasta cuándo se va a estar recibiendo la colaboración de la población? Nosotros por ahora vamos a empezar por esta semana y vamos a ver cómo andamos y después vemos si continuamos o no, pero por ahora estamos largando desde a partir de hoy hasta el día viernes inclusive. Las cosas que necesitamos puntualmente son alimentos no perecederos, leche, pañales de todos los tamaños, necesitamos también los de higiene personal, elementos de limpieza, ayudín, porque ahora se viene más el desastre. Siempre es más después. Empiezan a salir los bichos, creo que ya hay alacranes, me parece también. También dicen que necesitan chapas, cableríos para las casas, pues se perdió todo. Todo lo poquito de construcción también se puede poner, calzados, botas de goma, es muy importante. Y lo que yo quería recalcar mucho en este momento es que vamos a ver, porque el dinero, no es fácil con el dinero. Vamos a sacar porque nos van a mandar una cuenta para poder depositar si hay dinero, que va a ir directamente a un hospital. Pero para que esto sea más transparente, nos van a mandar la cuenta. Esto va a ser supervisado por la Defensa Civil Provincial o de cualquier persona que esté mucho en contacto con nosotros, siempre va a haber gente, pero Defensa Civil Provincial va a estar supervisando toda esta movida, que va a ser un granito de arena para nuestra gente de la otra punta del país. Recordemos a dónde puede acercarse la población con la ayuda para Jujuy. Bueno, el lugar que hemos conseguido es en Puerto Español 1070, la unidad básica 8 de octubre. Ahí vamos a estar desde las 15 hasta las 20. Y bueno, todo lo que se puede. Y si nos tenemos que extender, nos vamos a extender, no importa. Y si quieren que se los vayamos a buscar, también ya tenemos la persona que puede ir a buscar las cosas. O sea, solamente tienen que llamar a los números de teléfono. Están en la red, también están los números que llamen y los vamos a buscar. No va a ser necesario que se muevan. O si tienen muchas cosas, los podemos ir a buscar. Tenemos ya a la gente dispuesta para esto. Gracias.